A los tribunales de justicia, acusados de sedición, de robo, de terrorismo, de robar de los plamas de Ricardo Maduro, y es como les llamaban a la gente, los sometieron a un juicio hasta las 5 de la mañana de ayer, y la noche de anoche, a eso de las 12, llegaron en libertad, el tal delito de sedición no fue significado. Es tal delito de robo que le habían robado los plamas de la gente, llegaron en libertad, están libres. Y yo quiero felicitar a la Corte Suprema de Justicia, porque el mensaje que está dando la Corte Suprema de Justicia es que le dice a los golpistas, ¡un momentito! ¡un momentito! Y aquí para adelante, compa, cada quien juega su partido. Esa es la verdad. Y aquí hay cada que juega, nunca han de haber esperado presionado. Presionaron, grupos de poder presionaron, los dueños de los negocios, supuestamente del Estado, presionaron para que metieran en la cárcel a esta gente, pero quedaron en libertad. Algunos quedaron con libertad provisional por manifestaciones ilegales. Quiero felicitar a la Corte, independientemente del resultado que puede haber presionado, este es un mensaje que la Corte Suprema de Justicia actual no acepta presiones. El juez no hubo. Porque aquí, lo que querían los grupos de poder es que a todos estos compañeros, a través de estos 54, los mandaran al mando por ser licuoso y por terrorista. Esta era la consigna, ¿verdad? O el consito de que estas personas tenían que llegar para generar un terror entre los demás y los de la resistencia. Y esto ha provocado tan incómodos los grupos de poder que, según me informaron, han estado llamando al juez y al propio presidente de la Corte Suprema de Justicia para recriminarles la determinación que tomó el juez que veo con el que platicamos del tío y el directo sobre este tema. Adelante. Abogado, buenas noches. ¿Cómo se siente después de esta jornada? Es un honor saludarlo, señor Ernesto. Bueno, abogado, ¿por qué a la mayoría de los diputados los deja libres y a otros los deja con medidas provisionales? Es lo que se pregunta la parte de la defensa. Todos fueron acusados por el mismo delito, abogado. Ok, los que quedaron fuera nunca fueron identificados. Y las seis personas sí aparecen en un video. Y otros objetivos de los diputados. Muy bien. Dice la parte de la defensa que es una política intimidatoria del Estado para que la gente que quiera seguir se manifiestando en las calles tenga temor. ¿Es una línea de Estado? ¿Es una orden de la Corte Suprema de Justicia para sembrar el terror en los que se quieran manifestar en las calles del señor juez? Mi estimado, yo soy un juez de carrera. Jamás me referiría a la línea de Madrid. Muy bien. Dice la defensa, abogado, que en el caso del colombiano, él identificó plenamente a su torturador. Y que eso no fue considerado un juicio. ¿Qué explicación puede darnos? El Ministerio Público debe ser encargado de hacer esta acción. Muy bien. Abogado, ¿cuál es el punto que va a seguir los diputados que hoy recibieron una libertad constitucional? ¿Qué es lo que sigue? Ok, en este momento vamos a extenderme sus cantos de libertad a los 18, creo yo, a los 18, y a las otras personas que quedan con medidas, se les va a extender el acta de sustitución de medidas. No, no, lo que queda con medidas provisionales. ¿Qué delito se le comprobó, abogado, si nos explica, se robaron algún plasma, se robaron algún... No, 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 por el delito de robo hay otro delito definitivo. Ajá. ¿Por qué delitos se condenan provisionalmente a los 16 diputados? Eso está contestado en el 3, en el artículo... Ahí te ayudamos, ¿no? Sí, lo puedo... Ni sabía el higueputa, nada. Pero bueno, los liberó a los pobres. Es una campaña de este gobierno golpista para intimidar a la gente de la resistencia. Esa gente no cometió ningún delito. El único delito que ha cometido es manifestarlo en contra del régimen golpista. Los diputados quedan provisionalmente con despedidos. Adelante, abogado. No, 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 no. Con despedidos quedan 18. Sí, pero estos quedan con libertad provisional, entiendo, ¿verdad? Los 6. Sin embargo, hay que destacar que este es un abogado valiente porque ha desafiado al régimen golpista. Para... para que tenga... para que tenga mayor... ¿Por qué no robes delito, pues? No sólo es un delito. O sea que el requerimiento se presentó por 4. Se expedió robes... Eh... para... daños y manifestación ilícita. Ok. Entonces, ¿qué es lo que encontró usted para... para... en el caso de usted? Ok... A ver, a través del... del contradictorio, o... que se hacen en la audiencia, porque el web resuelve en base a lo que se presenta en la audiencia. Sí, sí, sí. Entonces, eh... se pudo... eh... tanto la defensa como la del Ministerio Público presentó videos y presentó pruebas de cifical. Entonces, eh... eh... hubieron personas que, eh... aparecieron en los videos, ¿verdad? Eh... y eh... que fueron claramente identificados y a través de dos testigos también se pudo identificar a... a algunas personas que... eh... eh... estaban en este momento. Pero, ¿qué delitos cometieron ellos? Una vez identificados, ¿qué delitos cometieron? Ok... eh... no se describieron, sólo está por un delito. Ajá. ¿Cuál era el delito? Qué triste esto, ¿verdad? Pero bueno... Ni siquiera saben qué delitos cometieron, no hayan cómo culpar a la gente de la resistencia. Este gobierno golpista creyó que la resistencia en Honduras iba a durar cinco días. Y ya llevamos más tiempo, casi dos meses, en resistencia. Si la gente seguirá hasta derrocar a este dictador, Pinocheleti... Porque ya han mandado a asesinar a cien personas y eso ningún medio de comunicación. Sólo este medio... Lo ha dicho valientemente. Este periodista es un periodista valiente. Que ha arreglado su vida y la de su familia. Por decir la verdad. Y su medio fue cerrado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok. Por eso quería darles el artículo, porque en este tipo de manifestaciones hay cuatro individuos. ¿Verdad? Entonces... Yo quería darle el artículo... Bueno, júzquelo tranquilo, para que quedemos claros. Y puedo hacer las dos manos. Ok, ya es gracias. Ya es gracias. Sí. Miren, todo está este texto que no le sirve su... su... su encarcelación. La figura es... manifestaciones ilícitas. Así es. Yo es la primera vez que escucho algo así, abogado, discúlpeme. Sí, pero eso existe en el código penal... eso. ¿Manifestaciones ilícitas? Sí, sí. ¿Hay manifestaciones que son lícitas? Es correcto. O sea, las que margen está con camiseta blanca. No, 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 no. Ok. Eh... Eh... Espero que nos tratemos con... 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 Ok, sí, sí. ¿Querías darle este...? Yo le pregunto porque no conozco cuáles son las manifestaciones ilícitas y las lícitas. Con todo respeto, te lo digo, abogado. Sí, yo es que yo no sé quién es camiseta blanca, no sé. No entiendo eso. Ah, bueno. Esos tipos de manifestaciones que marchan y son custodiadas por la policía y no hay ninguna relación contra ellas. Estas son las manifestaciones que hemos visto y hemos visto las otras manifestaciones que son defendidas por la policía. Ok. ¿Algo más, Agres? No, no. Muy fino, abogado. Gracias por su tiempo. Bueno, ahí lo que me decía el juez Edo, Alan, eh... Tomó una decisión, me imagino, bastante difícil. Eh... ¿Quién se le da, por favor? Eh... Tiene una decisión, pero que al final tomaron la decisión. Se tomaron las manifestaciones. Las manifestaciones. Las manifestaciones están desplazando esta manifestación. Y, pues, la posibilidad de acceder a los recursos de la policía. Y yo aquí quiero destacar algo muy importante. Es la figura del presidente de la policía de la policía de la policía de la policía. Se dio un mensaje bastante consulté. Debo tener acá, evidenciando, en entrevistas con el título de Alcote, que dice que los responsables del derecho son los militares. Y, por otro lado, aquí es un pozo del texto de la policía. No, 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 no.